Hola que tal mi gente, ya sabes que un saludo a tu amigo y tu hermano Rompiel El día de hoy quiero que me acompañen, vamos a ir a la barbería Vamos a hacerle unas modificaciones, así que no se despeguen del video Que vamos para allá, yo no Amigos acabamos de llegar a la barbería, ahorita les voy a mostrar los cambios que le vamos a hacer Él se le va a poner una lámpara, en la parte de este muro que está aquí no se llega a ver Vamos a poner un muro aparente que encontramos por internet Así que poco a poco les voy a ir mostrando y también les voy a mostrar un poco de las herramientas que tenemos Así que no se despeguen porque les voy a ir detallando paso por paso En esta parte del muro tuvimos que pintar de negro porque le vamos a poner el aparente que ahorita se los voy a mostrar Así que para que no se viera lo blanco tuvimos que pintarle de esta manera para que pudiésemos ponerlo En la parte de aquí, este es el tipo de cuadritos que se le va a poner Ahorita está sucio porque apenas llevamos el primero y de ahí vamos a tapizar todo Solamente que primero vamos a poner una lámpara que vamos a poner en la parte del techo Pero como van a taquetear se va a ensuciar todo Así que esto lo vamos a hacer al último para que en esta parte de aquí no se nos ensucie En donde vamos a poner la lámpara es en la parte de aquí arriba Como ven también ya pusimos ventilador, se va a cambiar un poco la instalación de luz Se van a cambiar las canaletas Se van a poner en la parte de abajo para que se vea más estético Tenemos hecho un relajo, en la parte de aquí están unas repisas también que vamos a poner en el huequito de aquí Ahorita obviamente todo está bien desordenado pues estamos escombrando Una vez que ya esté limpio y así también les voy a hacer unas tomas Probablemente no quede el día de hoy pero poco a poco vamos a ir haciendo esas modificaciones Y vamos a ir haciéndole paso por paso También en la parte de aquí vamos a poner una repisa flotante para que se vea más estético En esta caja está una máquina que se llama de la marca Old School Es una marca mexicana entonces son las nuevas adquisiciones que se están haciendo Para que puedan tener un mejor servicio En esta caja también hay una máquina que sirve para pigmentar la barba y el cabello En esta caja de aquí tenemos las leds para que pueda lucir un poquito más Lo que es la parte del techo y la parte de abajo de lo que es el mueble Estas son las lámparas de techo que vamos a colocar en la parte de arriba Aquí tiene las luces led así que ahorita vamos a ver cómo van a ir Y vamos a tomar las mediciones para que quede correctamente En la parte de aquí tenemos el logotipo de Rompier Que como ustedes saben pues también me dedico a la música Y es pues nuestro logotipo oficial Esta cara honestamente no nos pertenece pero pues realmente me gustó el diseño Lo vi en internet y lo sacamos Como ven ahí dice Barbershop Rompier Todos estos logotipos fueron diseñados por mi papá porque él se dedica a los rótulos y dibujos Y obviamente pues esto le da un alce a la barbería El problema que tenemos aquí es que siempre hay humedad Así que ahorita también vamos a pintar esta parte de aquí Tenemos que conseguir la pintura que es este negro satinado La compramos en Comex para poder detallar toda esta franja Siempre hemos tenido ese problema desde el principio Y pues por ente es de humedad Las máquinas que ocupamos para trabajar En lo particular a mí me gusta mucho la Wall Reflection Senior No sé si sea la manera correcta de pronunciarlo Pero me gusta porque son 9000 revoluciones por minuto Y esta me sirve mucho para desvanecer Viene con una cuchilla plana Entonces esta es una de mis favoritas A esta máquina tengo demasiado afecto Porque fue la primer máquina que me compré Con las ganancias de la barbería Este motor fue diseñado por Ferrari A esta máquina solamente le hemos cambiado Dos o tres veces la cuchilla Realmente por el diseño que tiene Y por la manera en que fue fabricada Pues realmente no se desgastan mucho Imagínense en 5 años solamente le hemos cambiado Tres veces este repuesto Pero de ahí en fuera está súper bien O sea es parte de la vida útil de la máquina Pues todavía sigue funcional Y pues a pesar de que ya está un poquito despintada Pero pues como le tengo afecto No planeo sacarla de mi equipo de trabajo De ahí tenemos una Babyliss Esta es la Influencer También jala muy bien Apenas le vamos a cambiar las cuchillas También a esta Porque tiene una pequeña falla Donde la cuchilla está un poquito chueca De hecho ahí en la cámara no se llega a notar Pero también esta es una de mis favoritas Porque nos sirve mucho para hacer las grecas Y los delineados de barba De ahí tenemos estas máquinas Que son totalmente chinas Son de la marca Limural Pero vienen en excelentes condiciones Esta me gusta mucho Para las personas que saben En el proceso del corte Para lo que es el pulido También por el tipo de cuchillas que tiene De ahí tenemos el combo de esta También tiene su patilladora Que es igual de la marca Limural Y esta me gusta Porque a la hora de quitar el vello Este de la barba De la parte de abajo No jala Esta si tengo un poquito de problema Porque jala un poquito Esta la utilizo para marcar Y esta la ocupo para quitar el exceso de barba De la parte de abajo Estas tijeras de aquí Las compramos hace dos años Y todavía tienen buen filo De hecho pues prácticamente Nos ha desgastado No sé que marca sean Pero la verdad es que vinieron Muy poderosas Entonces este es uno de los equipos Que ocupo para cortar el cabello Y pues para dejar un buen desvanecido Amigos también no se les olvide Que tenemos una marca de ceras Se llama Rompier Ceras Esta cera me encanta Porque viene hecha a base de agua Trae un buen olor Y aparte no te daña el cabello Porque no contiene nada de alcohol Ni de conservadores que hagan Que te salga caspa O te dañan el cabello Me gusta porque le da textura Para un buen peinado Así que cuando quieras adquirirla Solo escríbeme Aquí en la cajita de comentarios Para que yo me ponga en contacto con ustedes No les había enseñado esta nueva adquisición Tenemos un estabilizador DJI Con el que vamos a estar grabando los vlogs Esta maquinita de aquí nos sirve Para que cuando vayamos caminando No se mueva mucho la cámara Más adelante vamos a hacer un review De esta maquina Para que ustedes puedan ver como funciona Pero fue una de las mejores compras Que hemos hecho Para empezar de nuevo a grabar los vlogs Porque ya tiene rato Que no hemos grabado Tiene aproximadamente como 3 o 4 meses Que no hemos sacado ningún vlog Pero hoy de nuevo volvemos a empezar Porque recuerden que los sueños No son vanos cuando se lucha por ellos Amigos acaba de poner la lamparita Aún falta ponerle la canaleta Para que se vea bien este cable Para que quede todo bien estético Y ahorita estábamos checando La potencia de la luz Pero pues al parecer si quedó bien Ustedes que opinan Ahí opinan en la cajita de comentarios Ah mira ahí alumbra más Miren amigos Ahorita tenemos esta iluminación Tenemos la del ventilador Y estas me parece que también se van a cambiar Ahorita vamos a checar Bueno no ahorita Pero con el paso de los días Probablemente se cambien estas Pero ahorita está la iluminación Que tenemos para la barbería Lo padre de esta lámpara Es que tiene diferentes tonalidades Y ahora tenemos el control de la luz Podemos subirlo O podemos bajarlo Tiene diferente tipo de tonalidades Es ahí donde nosotros tenemos El control de esta De esta lámpara Ese es otro nivel Ahorita para poner Esta parte del muro Lo que tenemos que hacer primero Es ponerle una cinta doble cara Que es esta cintita Que se ve por aquí Entonces ahorita Tenemos que ponerle esa cinta Para que podamos adherirlo Al muro Ahorita vamos a ver Que tal queda Pero pues ya va agarrando Un poquito de forma Amigos acabamos de cambiar Las repisas Estas son repisas flotantes Y también En esa parte de allá Se va a poner una tele Ahí hay otra repisa flotante Y ahorita ya terminamos El muro Ahorita todavía falta Todavía detallarlo Para que quede más bonito Obviamente ahorita La barbería está toda bien fea Pero con una buena limpieza Va a quedar súper chido Como acaban de ver Ya quedó la barbería Ya quedó limpia Este por fin Ustedes ya pueden venir A cortarse Así que saben Que nosotros agendamos cita Pero lo más importante Que esta casa Es su casa Así que vamos a enseñarles Cómo quedó Miren amigos En esta parte del muro Tuvimos que hacer unos cortes Como vieron Anteriormente Les hacía falta Entonces Con esta parte del murito Ya cubrimos Y de ahí se nos vino La idea De ponerle la tira LED Porque había un sobrante Entonces Cómo fue la manera Que lo cubrimos Fue con una canaleta Como pueden ver Aquí está la tira LED Y aquí está la canaleta Así que quedó Muy bien Le dio un toque elegante Y ya de esa parte La estiramos Para poderla conectar De ahí abajo Ya de esta parte De aquí Colocamos una pantalla Para que ustedes puedan ver Los cortes Que se les va a realizar O algunos videos musicales Tuvimos que poner El estéreo más arriba Para darle el contraste Y para darle una buena altura Entre la pantalla Y el estéreo Estos dos focos De aquí nos sirven Para que cuando nosotros Estemos realizando el corte Tengamos una mayor visibilidad Saben que esta casa Es su casa Y cuando gusten Venir a cortarse Los esperamos También cambiamos Las repisas Vienen con el estilo rayado Estas repisas Aparte de que lucen bien Nos reduce espacio Y pues ahí es donde Nosotros ponemos Nuestras ceras Y también En esta parte de aquí Nos falta todavía Modificar Este Porque esto se ve muy feo Entonces ahí vamos a poner Una canaleta Para poder conectar Este cable Para la tira LED Vamos a colocar Una canaleta En esta parte de aquí Para que pueda bajar A este enchufe Por ende también Vamos a cambiar Estos apagadores Obviamente faltan Cosas por hacer Pero pues ya vamos A ir detallando Poco a poco Así que cuando gusten Pueden venir a la barbería Para que le echen un vistazo Amigos Muchas gracias Por ver el vlog Por acompañarnos En esta aventura En esta travesía Porque Barbershop Rompier Lleva 5 años En el mercado Tratando de salir adelante Tener un negocio No es nada fácil Pero con la ayuda De Dios Todo se puede Así que Si tú tienes un negocio O quieres emprender Es hoy Justo el momento Que tienes que empezar Porque sabes que Los sueños No son vanos Cuando se lucha Por ellos Así que amigos Gracias por ver este video Ya sabes Quien saluda A tu amigo Tu hermano Rompier You know Lleva 5 años Gracias por ver el video.